Después de dos horas de debate con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno avaló la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición de uso lúdico de la marihuana, es decir, se eliminó la prohibición absoluta del cannabis. Con los efectos de este fallo se obligaría a la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios a autorizar el autocultivo de cannabis para fines de consumo personal adulto. No te pierdas la investigación completa en nuestra página oficial y no te olvides de visitar nuestras redes sociales.